Previsel, Salón de la Prevención y la Seguridad Laboral, celebra su séptima edición en Escobrense entre los días 17 y 18 de abril, consolidado ya como una cita imprescindible para todos los agentes sociales involucrados en la prevención, que aunan esfuerzos en el fomento de la cultura preventiva entre empresarios y trabajadores de la Administración, patronal, sindicatos, colegios profesionales y servicios de primera intervención, con la finalidad de acercarse a la denominada siniestralidad cero. Lo que estamos haciendo es un trabajo serio, un trabajo riguroso, un trabajo en el que nos involucramos todos, lo hacemos de lorense para Galicia y además lo hacemos con la dedicación que decía al principio y que por tanto es un proyecto que debe permanecer, que debe estar aquí y que lo que tenemos que hacer entre todos es ampliarlo, darle más dimensión y que cuando se hable de prevención y seguridad laboral la practiquemos todos, pero todos también sabemos que hay una zona de Galicia donde se ha comenzado con el proyecto hace unos años y que cada año se le está dando más valor. Un simulador de fuga de gas, uno produiro de riesgos eléctricos y la presencia del puesto de mando avanzado de la Asencia Galega de Emergencias son algunas de las novedades de esta séptima edición que contará con más de 30 actividades diferentes.